Esta es la historia de dos amigos que ha sido mucho tiempo que no se veían Amigo ven te invito una copa, no gracias No tomas bien te invito un café Bueno, en el Moreno En el Moreno Te quiero recordar la época loca De ayer cuando teníamos 16 Vete a pasar con tu esposa No te reconoce mi piel Recuerdo que el viol de marcar rosas Pero me ha conquistado astutamente Llevamos un docenada Que nos ha cerrado con aquel Cuando la guitarra y tu maracas Ella dice en los hombros 16 Solo por ser mi amigo, te confieso Entonces, me digo que si es más no me habla o el bien Para que extraño su mirada suelta No te regreso No te regreso A algunas que cuando Dejas ser Entonces Que vemos juntos Que vemos juntos Se regalar Eso tiene que saber No te regreso Pero no te regreso Aún No te regreso Y no te reg Beef Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.